¿Qué onda banda? ¿Cómo están? ¿Han visto mi primer video llamado Curioseando? Sí, Curioseando, ya saben, un montón de curiosidades que yo les suelto a ustedes. Pues hoy tenemos la segunda parte, así que ponte cómodo y comenta el video al final para ver qué te pareció. ¡Yores! Con ustedes, Curioseando 2. Los caballitos de mar eligen una pareja durante toda su vida. Cuando ésta muere, permanece solos y tiempo después mueren. ¿Amor? ¡Amor, qué te pasa! Los peces chicos no se aburran en peceras pequeñas porque su memoria solamente dura 3 minutos. Es como si volvieran a nacer. ¿Sí? ¡Otro día hermoso! Vamos a ver qué me depara el destino. ¿Sí? ¡Otro día hermoso! El hombre solo puede aguantar 10 días sin sueño y puede estar varias semanas sin comer. Y yo no puedo estar en un solo día sin coger. Si metes una Coca-Cola Light en un recipiente con agua fría, ésta flota. Si metes una Coca-Cola normal, ésta se hunde. Coca-Cola Light... Flota. Coca-Cola normal... Flota. No sé si yo lo hice mal o la información miente. El león es el animal con mayor actividad sexual en el mundo. Puede copular con la misma hembra más de 100 veces al día. ¡Ay, quién fuera leona! Alex Mitchell, un albañil de 50 años de King League, Inglaterra, literalmente se murió de risa al ver un episodio de la serie The Goodies. Después de 25 minutos de risa incontrolada, éste seguía riendo. Y sí, bueno, paulatinamente murió. Los antiguos romanos cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de poner la mano sobre una Biblia como lo hacemos en la actualidad, lo hacían apretando un testículo con la mano derecha. De esta antigua costumbre viene la palabra testificar. Fuera decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Si por alguna razón el sol dejara de emitir luz, nos tardaríamos alrededor de 8 minutos en darnos cuenta. ¡Ah, chinga! Pues ¿dónde está el sol? Cada mes que comience con domingo tiene un viernes 13, y cada mes que comience con jueves tiene un martes 13. 18 de agosto del 2013. Estás bien pinche muerto, nene. Golpearse la cabeza durante una hora equivale a quemar 150 calorías. Nah, me quedo el gorro. La sal tiene más de mil usos. ¡Rápido, mi esposo perdió su pie! ¡Rápido! ¡Pásame la sal! ¡No pasa nada, doctor! La sal tendrá mil usos, pero el que le crezca una pierna no está en ellos. El que sigue... Antes de la Segunda Guerra Mundial, en el directorio telefónico de Nueva York había 22 Hitlers. Al final de la guerra no había ninguno. Bueno, Hitler lo vamos a matar. El primer minuto de silencio en la historia duró dos minutos. Qué bien, ¿no? En 1980, en el hospital de Las Vegas, suspendieron a varios trabajadores porque estos apostaban a qué hora iban a morir sus pacientes. Hora de muerte, 10.30. ¡No! ¡Aún no ha muerto este paciente! ¡Respira! ¡Respira! ¡Tengo 100 dólares apostados contigo! ¡Hijo! El miembro más grande del mundo animal es el de la ballena. Puede llegar a medir más que un humano promedio alto. Eso significa que si yo fuera animal, seguramente sería una ballena. ¡Hembra! Si grites durante 8 años, 7 meses y 6 días, generarás la energía suficiente para calentar una taza de café. Un kilo de patatas fritas cuesta 200 veces más de lo que cuesta un kilo de patatas crudas. Por 5 pesos más les damos popos grandes. ¡Púdrete! En fin, así digo fin al video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Muchachadas, si les gusta este video, si les gusta esta sección de Curiociando y quieren otra, díganme en los comentarios para volver a hacerla y darles gusto a ustedes. Recuerden que pueden pasar a mi página de Facebook y darle like y también pasar al Twitter. Y si les gustan mis videos y quieren recibir notificaciones de cada vez que suba, pues suscríbanse, ¿no? Recuerden, para mí lo más importante es que ustedes me comenten el video. Eso es lo único que les pido. Y bueno, chavos, mi nombre es Yarel. Espero que estén muy pronto por aquí. Obviamente, en un nuevo video. ¡Bye! Ya lo tengo.